Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo les digo ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog Ustedes saben que, ¿cuál es el lema de mi vlog? Para los que ya conocen mi canal Es que, cualquier cosa puede pasar La idea del vlog es solamente grabar cosas cotidianas, bien orgánicos Me voy a ir topando con personajes, algunos bien entretenidos Y nada, un vlogcito del día de hoy que lo estoy grabando en Valparaíso Miren, no está muy buena la vista aquí la verdad Porque está en la grúa y todo, pero aún así se ve la playa Y, ojalá mañana poder salir a conocer algo Pero bueno, estoy descansando En un ratito voy a ir a un evento de Eric Pulgar Que va a lanzar un pub o un local en Reñaca Así que vamos a ir para el lanzamiento de eso Y en la noche tenemos evento, juntos vamos a calmarnos Y el tío René Ustedes saben, vlog que está el tío René Vlog que se van a cagar de la risa Lo quiero mucho al tío René, así que bacán verlo nuevamente Eso, todo con el auspicio de One X Bet La mejor página para los amantes del fútbol que les gusta ahí adivinar Quién va a ser el ganador de X partido Por ejemplo, ya empezó el mundial Han habido partidazos Igual es el partido de la fecha Este que está saliendo acá abajo Usted tiene que decir quién va a ganar Será el de acá o será el de acá Si la chunta va a tener un premio monetario Y si se registra con mi código que está saliendo acá abajito DiegoTV Tiene un bono de bienvenida Así como está saliendo acá al lado Se registran Y tienen ya su bono de bienvenida En el comentario fijado Voy a dejar el link Y nuevamente el código Para que puedan ir a registrarse Así que ya lo saben Ahí tienen el dato Ahora solamente tienen que saber un poco de fútbol Y achuntarle a los ganadores del mundial Y eso pues cabros Estoy ready No sé si voy a alcanzar un ratito Igual estoy cansado el viaje aquí Como dos horitas Pero bueno Espero que quede entretenido No se ve ni un moco, ¿cierto? Mal ángulo Espero que quede entretenido Y que lo pasen bien Yo seguramente lo voy a pasar muy bien Así que eso Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a ir a la pieza de los cabros A molestarlos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos A los vamos a calmarnos Anda Marcelillo Daddy Yankee También por ahí Y en la noche Vamos a ver al tío René Y puede que saluda Pulgar Bueno, Pulgar no es muy Dar entrevistas Ni hablar mucho Pero Ya hay una amistad Allá con Pulgarcito Así que yo creo que igual Nos va a dar un saludito Para el blog Y lo vamos a desafiar Una revancha La primera vez le ganamos Así que Vamos a ver si la segunda Tenemos la misma suerte Pero bueno Eso Así comienza este vlog Espero que se lo disfruten Bueno, no alcancé ni a ir a verlos Y llegaron No tienes pieza que hay en Aguar acá Si, es lo que estamos Mira Ah, mira lo que traje La nueva Monster Energy de Sandía No hago el painino No voy a fallar Una Monster Soy chancho Culeado No lo voy a cortar ¿Sabes qué? No, deja de hacer los idarios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en Chile? No hay puro viajando Punta Arenas Perú Comiendo Cuyi Brasil Ahora me voy a Brasil Oye, comiste Cuyi Cerdo de mierda Vamos a poner la foto del Cuyi Que se comió este jugo Aquí Uuuu Los animalistas Se van a enojar No, pero no pasa nada Porque eso es parte De la cultura De Perú Entonces me dijeron Que tenía que probarlo Sí Pero era rico Era rico Era como comer pollito Pero más Menos carne No, más jugoso Pero menos carne Sí, menos carne Venga, corte le da ya Te ha ido bien, Diego Bueno, mira Voy a cortar una Me vine Bueno, yo soy malo Para la ropa Se me olvida Sí Entonces Uuuu Me vine con dos boxers Uno que es bacán Más o menos bueno Para el show Y otra hueá fea Entonces Jaime Prox Que andaba en el mall Le dije Comprame unos boxers Y me compró Tres boxers Y más encima Compró una guasara Veinte lucas Tres boxers En la feria Esa hueá varían lucas Bueno, así era Era de ferias Que yo andaba puesto Tenía hoyo Y todo así Corta el manito Es que traje Los canjes Puro Oye, ¿qué le hagas a esto? ¿Qué le hagas a esto? Sí Le doy bien ¿No ando viajando para todos lados? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Quién es el único influencer al que has visto andar en micro? Y en metro A Diego Ah, toma Entonces todo el mestre que está viajando Sudamérica, Rossinelli Oye, suscríbanse a mi canal de YouTube, por favor Vaya Ahí podemos ver las aventuras de La aventura en Perú Rossinelli Oye, antes estuve pelando la vista Se ven una grúa No, vienes como jornita ¿A qué veís? A la calle Corrí, oye Yo veo la calle ¿Tú vienes corrientes y murallas acá? Sí Sí, vos Bueno Yo pensé que daba directo al mar Sí, pues diagonal Al mar es como No, desde que se ve más Corrí esto y es puro murallas Es un engaño Mira la vista Está linda Pero bueno, ¿qué trajo esa agua? ¿O estás aquí? No está ahí A ver, bueno, si saben que tomo solo agüita Y para que vean gente que soy trabajador Miren Traje el notebook Bueno, esto lo van a ver después Pero este fue el día que estaba exportando El capítulo de Paislita Ahí se está terminando Paislita Bueno, ahí me instalé Y en la noche yo creo que ya está listo Lo subo y al otro día sale Hoy es día sábado Hoy es sábado vamos a trabajar ¿Qué más, Marcelillo? Venimos a un evento con los chiquillos Para que si quieran agendar ahí Vamos a tener Qué buen manager, Marcelillo ¿Sabes qué es pesado el evento? Oye, Rossinelli, ¿te compraste un dron? Sí, te decía Yo estaba descargando la aplicación ¿No la tení? No Bueno Hagamos el tutorial aquí Si yo igual lo manejo bien Bueno, esto Mira, esta sí Yo les dije El lema de mi vlog No se sabe Qué guapa va a pasar Un tutorial De vlog para Rossinelli Que no sabe manejar Un dron Y se lo compró Para que vean Que le ha ido bien a este cole Que está diciendo Y yo con esa controla Compró cuatro ¡Aaah! Mentira, su culiao Y ahí está Abierto de patas ¿Le gusta esa pose de Marcelillo? Muy bien Está rica ahí Ahí Es como Cuatro patas Estilado Y va a ver rico Sí Y ahí no tiene ni memoria Tienes que ver ni la memoria ¡Oh! Ponga atención Si quieren volar un dron Marcelillo Si quieren te puede grabar la cara Y contar alguna anécdota ¿De dónde te contaste? Ozuna en su primera esquina En su primera gira Se quedó en un hotel de mierda ¿Sí o no? En este mismo que estamos nosotros En el Ibis Pero estación central Bajó Y abajo vendían altibuchos Facebook Está todo pasando Todo Todo pasando Historia de superación Y ahora Ozuna Cinco estrellas Ozuna cinco estrellas Ella no como nosotros Marcelillo ¿Viste? ¿Qué pasó? Yo quería la vista armada No había disponible No había Entonces Enstalar ahí la aplicación ¿Tenís Grindel? Chao Es fría Grindel ¿Dónde está loco? Una anécdota Estamos en la región de Galparaíso Y en esta fue la región Donde yo conocí a Dayanque En viña Cuidado que lo cuesta con sentimiento 2006 Mira, no se prende con una Es como de niño Se metáis una Y después mantenía apretado Ahí prendió ¿Viste que se cogeron las alas? Ahí se empiezan como a calvilar Entonces tú lo dejáis en el suelo Idealmente siempre en el suelo No arriba de cosas metálicas Ni nada Y ahora prendemos este El seguro es uno Y después mantengo el mismo Tiene tres modos Normal, cine y sport El sport es para andar rápido El cine es para hacer Toma que anda más lentito Para que rara mejor Ya, échense para atrás Y ahí le ponéis vuela Vuela, vuela Ahí está la cámara prendida Como pueden ver Estaba viendo las zapatillas de Rossineli No se ven No se ven de ningún lado De sorpresa Ya, entonces acá hay un botón Mira ese Ya, que es para arriba Despegue Ya, ya Ahora córrete Y se va a elevar a un metro o dos Tepa, acá vamos a ver si Porque aquí Ahora No se puede despegar ¿Por qué no se puede despegar? 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 Si no es que el pie se baja Ah, ya Es que tira la advertencia Pero tú le ponís como no Acepto Ya, calla Ya, ahora sí se puede despegar Esa pieza en la mano Despegar Ahí viene Uy, la verdad es que tiene el ala así Como puede, si está bloqueado A ver No sé, no tenía la hélice bloqueada El chanchito ¿Por qué se le bloquearon? Si todas Una o no Está como más duro este Sí, pues sí, ese es Bueno, este es tu fábrica Bueno, este de bloc Se ha puesto peligroso Mira la Marcelino Como pueden ver Se ha elevado el drone Con este Es dirección Mira Para el lado Para allá Para acá Para allá Solo dirección ¿Ya estáis? No se eleva ni para arriba Ni para abajo Con este Es para arriba Y para abajo Y para el lado Es rotación Ahí Como pueden ver Ahí lo estamos viendo Que corte le estaba dando Mira, ya viene para acá Ahora le voy a meter aquí Ahora que estamos Alentiendo Mira, todo dominado ¿Está contento, señor? A ver Es como Kiko Kiko como que llevó Su Regalo de Navidad Vale, pues ahí está un ruco Y aquí Está con el macho A fuerte Mira, ya está atrás Mira, ya está Mira, ya está Mira, ya está Esa es la cama Mira, para arriba Y para abajo Y eso ha sido un tutorial Concha tu madre Cuidado Cuidado, pues lo has hecho Cuidado, pues lo no Ya, descargártelo Y ahí como la va Ya, ahora estacionalo aquí Ponlo acá adelante No está más solido Cuidado, cuidado Cuidado Concha tu madre Yo le he dado mil pruebas Y yo le he dado mil pruebas Y no les pasa nada Bueno, una vez se me quebró una pata Una y después martel Cuidado Mira, para que estéis tranquilos Y yo le he dado mil pruebas Y no les pasa nada Bueno, una vez se me quebró una pata Pero ya fue demasiado Uy, te peteaste una hélice Puta el culiao Ya, pero mira Esa es la lesión La falla más básica Porque se le cambian Hay que comprar una hélice Y le cambian esa Bueno, pues mira El juguete nuevo Ya, pero igual lo puedo elevar así ahora ¿O no? Yo creo que sí No va a ser perfecto Pero debería volar Pero no acabo Al menos para el día de abierto Puede ser así Cuando haga calor Claro Puta la wea Puta, ¿viste? Es que esa te confiaste ¿De dónde te cuenta? ¿Alguna de agua? Bueno Bueno Esa fue la sección del juguete nuevo De Rossinelli Bueno Otro día se podrá comprar Otro No lo va a echar a andar ahí En el río de la cama ¿No? Prohibido fumar Esta es la pieza de Marcel Y yo da igual Yo creo que no es la pieza Que vida se estábamos en Tebuón Que consejo Tebuón estaba trabajando Vendiendo completo En la esquina Y lo sacamos Sí, gracias a los youtubers Y le dije a Marcelillo Tú tienes que estar en los hoteles Como cuando andabas con yanquis Y yo dije vamos Corillo Todo es posible Nunca paren de cenar Nunca paren Sí No tengo que decir que nosotros somos de esfuerzo Yo he trabajado sacando Todas las frutas que se imaginen Vendiendo choclos, sandías Sacándolas también Kindas Todas las guayas en el campo Y eso fue empaque Empaque, fui bartender, traje garzón ¿Cuál fue la mejor pegada de todo? Empaqueté Empaqueté ¿Y Marcelillo de qué trabajó? Yo trabajé en Papa John's Trabajé en conserjería Vendedor de Nike De todo Todo ¿Bueno tu interés? Que la gente a lo mejor de buena Realmente puede pensar Estos buenos Nacieron Claro ¿Conocidos? Ya se ganó en la vida de trabajo Como 12 horas abajo del sol Recogiendo tomate Nos topamos a otro personaje Que tiene ese auto ¿Quién será? ¿Un magnate? ¿Será Leonardo Farcas? ¿Luxi? ¿Un presidente? ¿Un político? ¿Dónde está? ¿Eso y este auto? De mi papá Así me preguntan los carabineros ¿De quién es el auto? Mío ¿Qué corte le estás dando? Es que Rosinelli viajando por el mundo Tengo el padrón ahí Con mi nombre Cada uno se gasta la rata como quiere A mí estaba jugando De que me compraba ropa El otro viajaba por el mundo Sí No te iba a decir algo Pero usted te excediste con este Está bien Es que me gusta ¿Lo llegaste a las dos semanas? Sí Sí Hay una foto ¿Ya está arreglado? Está arreglado ¿Un amigo de Marcelillo lo arregló? Sí Marcelillo tiene amigos a todos lados ¿A usted le pasa algo? Marcelillo tiene un amigo Que hace Amigo de todo Amigo panadero El otro día fumarán El amigo más exótico ¿Qué tienes tú? ¿Nayanki? No, pero exótico ¿Ah, exótico? ¿Por qué está preso? ¿O...? ¿Y es conocida? No, no ¿Pina? No Ah, uy No, en el auto vamos a cortar la historia De que este es amigo de uno de los personajes Que está prófugo En Miami Expresidente del fútbol chileno ¡Ah, no! Ya vamos con esa historia ¡Píralo! Ya vamos con esa historia Atención Bueno Puta Fue lo bonito Ya grabé un barquito Estamos en pleno puerto Ahí está Bueno, la pena la teña Bueno, andamos Bueno, ahí me probé que ya lo presenté Ahí anda En su Maserati O Mugati Como quiera decir de usted No, no, no Marcelillo Rosinelli Muy bien Y andamos a... Bueno, el que tiene copyright Y después la plata de mi blog Se va para Stanley Andamos con mi amiga de Jaime Brox Que anda por acá en la región Trabajando en la Teletón ¿Era? Soy amiga de todo ¿De todo? Ah, no ¿De Marcelillo era tu amiga? A ver si ¿También? 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 Ah, sí No, de Rosinelli Sí Es de la ciudad que conocía ¿Y qué hago acá? Se conocieron la Teletón Y mañana tiene otra actividad De la Junta Plus De la Junta Plus También trabaja en la Teletón De la Junta Sí Urbana Soy artista urbana Me hace todo Así que Tania ahí ¿Tania cuánto era? Tania Benet M. Ah, es el nombre artístico Tania Benet M. Ya Se ven lindos ustedes dos Es que el gusto de la gente Como de asociar a un hombre A una mujer siempre ¿Cachai? No sé Por ejemplo Niguji con la vainecita Karol Danco con la revita Bueno, ahí me cayó el carnet Pero bueno En Villa del Mar cuando presentaban Los animadores Al todo que empezaban Es el beso No pueden ser amigos La gente Ustedes también son animadores ¿También hacen el beso? ¿Mañana era el animal? ¿Sacaron la gomita? Sí ¿Tú salió la gomita con el Jaime? No, pero el animal estaba hablando De la tarea con Jaime Que mañana anima Entonces se quiere quedar el beso Yo grabé el momento de la gomita Desde el latón Y ahora la cámara Yo le quería meter la lemua de Rossinelli ¿Por qué no le dieron si estamos en un mundo ya diverso? Es que... Rossinelli como que se cohibió Oh, te tiraste para atrás ¿Tú tienes una pera? ¿Quieres sacar chicles? Es que ¿Sabéis qué? Yo creo que algo que Rossinelli ha deseado tanto Que ese día como que... Para que le diga un poco No... Se chupó Después preguntan por qué los juegan Sí, bueno Ay... Puta que yo no soy quien Para dar a luz la verdad La información de ustedes, po Pero en algún momento La gente va a saber en su casa Sí, bueno Igual yo creo Esa luz Esa luz debería salir pronto Sí Yo estoy ahora enamorado De la vida ¿De quién? De la vida ¿De cuál? De la vida Jaime siempre está enamorado Yo lo conocí enamorado Y sigue enamorado Y nos enviaste por conocer solteros Claro No, todos dicen que yo le hice terminar Pero esa es una información falsa Marcelillo igual La relación de Marcelillo está colgando de un hilo Dicen que es mi culpa También falso Es que vos ¿Cuál es el problema? Que vos invitáis a weados después Y son tarde Y cuando te dejáis Bueno Uno Concluye quizá una etapa en su vida Y abandonáis la weamos Es que No hay más salidas hasta tarde Es como esas películas Como que Del amigo imaginario Como que te ayuda Del dragón Y después se va con otro niño a ayudar Mi amigo del dragón Ese es muy viejo Es el dragacho yo no Ya pero bueno Íbamos a cortar la historia Marcelillo Bueno Adián que es todo santo Pero también tiene sus amigos prófugos De la policía Cierra la puerta La ventana Como Como el ex presidente del fútbol chileno Cuando estuvo presidente de Chile Salió campeón de Copa América Don Sergio En el 2015 Y en el 2016 ¿Igual estaba él o no? No, ya sabía yo Ya estaba, ya estaba Fue una olla Pero en el 2015 Sacó campeón a Chile No, igual Tiene sus cosas Se pagó No, no le quiten venido a los cabros Pero bueno ¿Cómo conoce usted a Sergio Jadwee? Yo lo conozco a Sergio Jadwee La verdad ¿Ya? La verdad La verdad Fui invitado A uno de los eventos De una fundación ¿Ya? Quiero no ver el nombre La Rosa La fundación La Rosa Fue una fundación Y en ese evento Yo conozco a una señora Era parte de la fundación ¿Una señora? ¿La jefa? No, no Era parte de la fundación ¿Le tiró el arco? No ¿Y quién era ella? La esposa de Sergio Jadwee Ah Y no me voy ¿Te la comiste? ¿No hiciste terminar a esos guantes? No, no Un día me dijo que la acompañara Mira el Betty Que la acompañara a la oficina ¿Tú a la señora? Sí Ella un guante del Betty Este guante frígido Y llegamos a la oficina Y la oficina era la NFB Ya supe que era la señora Sergio Jadwee ¿Y entraste a la FP ahí como ¿A la FP o a la NFB? A la NFB Ahí me presentó a Jadwee Todo Simpático el hombre Todo bacán Buena onda el hombre Simpático Y de ahí empezaron a invitar al estadio ¿Tú notaste alguna actitud megatransfuga en ese momento? No, nunca Nada Ya Se pudo haber venido después Las cosas que se le acusan al hombre Todo lo que hizo A lo mejor lo hizo de bien Bueno Así que salimos campeones De repente salen esos memes Cuando Chile pierde Como Yo compartí más con la esposa Más que con él Compartí con la esposa Que nunca hay que defender Buenos que están acusados de cosas Pero Todos los países En todas las áreas Siempre Existe el pituto Existen las mañas Y más en Chile Bueno La corrupción ya es un poco más sucia Pero siempre hay cositas raras Hay algo Hay cositas ricas Y que uno a veces la usa a su favor ¿Y por qué Chile no podía? Yo ya estaba tratando de la transferencia 60 lucas Lo que nos pagaron por el show Y eso que estamos soñando los precios Espera que no se me dejen así Hola, hola Lleno de 97 Te la mostré en antes, ¿verdad? Sí, po A ver Ah, no la tengo más ¿La foto de la entrada? Sí No, me digáis que tú eras y parte de esa De esa cama de estafa De esa estafa, mon La entrada que podía comprar la gente en el estadio Y Jado era tan poderoso Se la daba a este, mon Sí, po Ahí está Y se siente orgulloso de haber sido amigo de Jado ¿Cuántas te daba, por patrío? ¿Cuántas me daba? De repente cuatro Chau ¿Y de la buena, no? Sí, sí, po Papito Ya, pero mira Pongámonos en el caso Pongámonos sinceros Jaime, si vos soy presidente de la NFP Ya Y yo soy tu amigo Va a jugar a Chile ¿Me da cuenta de entrar? Sí, po Entonces, no es tan tan fácil No, y usted en la casa Usted en la casa Igual lo harían, yo creo, con el hermano Bueno, necesito ir a ver a Chile Ahí está Mira ¿Qué son? Entradas Cuatro, entre Ese fue un Chile-Venezuela La que le regalaba a Jado Cortesía del pelado Jado Qué tal NFP Voy a buscar mi sobrecito Para todos los partidos Con billete igual No, no, no Cuantan a Marcelillo Ahí con los billetitos Un maletín Un maletín Bueno De una pregunta salió esa historia de Marcelillo con Sergio Jada El otro día conociste a Cote López Cote López El mejor amigo especial de Cote López Sí, así va haciendo amigo este tipo El mejor amigo especial de Cote López Bueno, ese fue el momento Marcelillo de Cote López Bueno, los blogs ustedes saben Saben cualquier cosa ¿Tú tienes alguna historia, amiga Tania? ¿En la Junta? ¿Qué pasa detrás de cámara en la Junta? ¿Verdad que Julio queda... ¿Verdad que Julio queda... ¿Verdad que Julio queda... Queda hecho mierda curado? ¿Es verdad o no? Es verdad ¿Ni nosotros? Pero... Toda actuación Ah, es falso Es todo falso, eh No 10 Julio, ¿no? Despedida Todo es verdad, todo es verdad ¿Y cuál ha sido el mejor invitado que ha tenido la Junta? ¿Para mí? Para ti, sí, para ti, personal Pura, es que no sé si... Oye, pero... Es que todavía no ha salido Ah Pero ya sabemos que... ¿Cuál es el 50? ¿Quién es 51? No lo puedo decir Oh Ahí no, no, ¿por qué tiene suerte? Pero les va a ser... No, pero ellos tienen que subirlo Ah, pero está grande el estómago Este blog, vos sabés que el blog yo lo grabo el día Lo subo mañana Ah Entonces... Oh, qué rápido Entonces no hay que... El bien llenito nomás está en el fondo Ahí ellos lo irán a subir Y van a invitar a... Vamos a calmarnos Esta fue una pregunta Los primeros premios Estaba todo el género Fui incluido, muchas gracias por eso Pero extrañado a mis amigos Vamos a calmarnos ¿A ustedes se los vamos a calmarnos? Vamos a calmarnos Los Blimpops Bueno, pero hay que decir que... Me invitaron a la primera y después no sé qué pasó con la invitación que iba a ir al aire. Se perdió en el camino. Se perdió en el camino. Lo estaba esperando todavía. Y eso eran los pa' este año. Vamos a ver si llega este año. Queda marcado acá. Vamos a ver si llega. Bueno, seguimos el camino. Oye, ¿te gusta lo que era la benzina? A mí me gusta. Sí, yo siempre había benzina en mi casa porque como había patio, mi papá cortaba el pato. Y con benzina, entonces estaban los bidones. Y cuando lo veía, no podía evitarlo. Abría la tapa. Con huevo. Después cuando ya le veas esa jara grande, te doy la cara. No, pues no lo hagas chiquillos porque eso sí se puede apretar para drogarse. Yo tenía neopren. No, el neopren era rico. No, pero el olor, pues si no es que uno se vaya a volar. La parafina es rica. A mí como que me da agua. Sí, también. La parafina es rica. ¿Le contaste a People dónde vamos o no? ¿Al evento? Sí, pues. Vamos a un evento de Erick Pulgar. Y eso dijimos, que es medio tímido, pero esperamos saludarlo ahí. Tomando un saludito. Voy a sacar el auto de acá. ¡Hola Viña! Así. ¿Viste? Viste a un dos o no sabe. En el de Villan. Maravilloso Viña. Mira, aquí vamos a ver el Hotel Sheraton. Mira Mar. Donde se quedaba Marcelillo con Daddy. Yo me quedaba acá en el hotel. Ricos hotel. ¿Entienden? Yo igual he visto a Diego por ahí quedándose. Sí, pero usted sabe que uno paga la pura mañana y no va ese. Al almuerzo. Al almuerzo. Te diriste como por cinco días. Voy a tomar desayuno. Diego es de esos jóvenes que le da como el corto humilde, pero nunca ha sido humilde. Y hay que decirte que la noche sale como unas dos cincuenta más o menos. Ahora era una nueva. ¿Tú te quedaste en la suite presidencial o no? Ah, no. Ojalá. Como es. ¿Pero cómo es el jacuzzi? Dios lo escuche. No, no tenía jacuzzi. Dios lo escuche. Como humilde compraste con jacuzzi. Era suite. No me acuerdo. No era presidencial. Es la que está abajo. Viste a Betito. Alcalde. Viene a grabar Tik Tok. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién vino? ¿Quién vino a grabar Tik Tok? ¿Con quién hará sido? ¿Con una Tik Tokuera? ¿Influencer? No. Una zorra en la calle. ¿Quién? ¿Cosa de él? ¿Sí o no? Cosa sí. Está sueltero. El corte con Marcelillo que vino con Daddy Yankee. Con Daddy Yankee. Qué corte, culiao. No perdona una. Nada. No perdona nada. ¿Vos le dais pa' todos lados ahí? Aló. ¿Vos le dais pa' todos lados ahí? Sí. Nada. Jullito, jullito. Rico, rico, rico. Está como nieve. Cabro, ya estamos aquí pasándolo bien. Debo admitirlo yo al menos con unas copitas de más. Porque estoy en el hogar Bloom que está abriendo. Esta es la apertura de mi compa Eric Pulgar. Felicitaciones, mi rey. Muy buen lugar. Me han atendido excelente en Viña. Bueno, tú soy Tantofa. Andáis viajando siempre por el mundo. Pero en las vacaciones Tayán ya a relajar aquí yo creo un ratito, ¿no? Sí, sí. Aquí vamos a estar en las vacaciones. Ya va a ser esta mi segunda casa. Así que... Bueno. También lo espero a ustedes. Qué eso. Nosotros tenemos tenedores. Pero este no viene más porque... La cuenta ya va. Sí, la cuenta ya salió cara conmigo. Oye, rey. ¿Cuándo es la revancha? Usted sabe que le ganamos en cancha. Sí. Dicen que metimos más jugadores ahí para hacer trampas. Que los penales fueron forzados. Pero ganamos. Los penales fueron forzados. De que todo... Pero ganamos. ¿Y el último gol lo hice yo? Perdimos, pero... Me mostraste que en el partido ganamos 22-4 por ahí más o menos. Nooo. Se puso al lado en este momento. Y ahora vamos a organizar la revancha. El otro día hizo un partido y no me invitó. No, si te invité pero estás en Antofagasta. Mala esa. Fue mesa. Ahí perdimos sí, pero es que... No sé, ¿qué pasó ahí? Nos faltaron jugadores. Nos faltaron jugadores. No, no hubo penales. No quisieron los cabros, pero bueno. Cuando quiera también reír la revancha. Felicitaciones por su... Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. ¿Qué es de su futuro Erick Pulgar? Vamos a estar en Río. ¿En Río? Eso bien. Erick Pulgar está al primer nivel. Tienes que seguir ahí. Y después ya sabes dónde llegar. Después vamos a estar grabando. ¿Sabes dónde lo esperamos? Vale. Saludos a todos. Aquí estamos, el local. Bloom, acá abajo está en Instagram. De mi compadre Erick. Para que vengan a pasarlo bien aquí en Reñal. Bueno, hemos llegado al hotel. Estuvo súper rico. Increíble, el local de Pulgar. Súper bonito. Y ahora ya estamos instalados para descansar un poquito. Hacer su breve. Ahí compramos un poco petit. Y nos vamos al show. Oye, pero me di cuenta algo. La pieza puta se fue. Jaime Brox. ¿Qué está en frente? Ahí viene. En esa pieza está Jaime Brox. En el que está sentado ahí. ¡Halo! Oye. Lo que pasa es que me llamaron de consejería y dijeron que está ahí saltando en la cama. ¿Quién viene aquí? Hola. Hola. ¿Qué pasa? Qué guay. Nada más cansado de los tíos. Pobrillo. ¿Descansar su ratito, cabrón? ¿Quién va a dormir acá hoy día? Yo no. Con este coño, ¿no? Sí. Yo voy a llamar para la recepción. O sea, para que quiero comer algo. Me toco hoy día. ¿Quién me toca, jefe? ¿Con Rocinelli? No, Rocinelli se va a Santiago. ¿A Punta Arenas? A Punta Arenas. Ah, pero también tiene viaje. ¿Se va con el tío Rene? Eso no le gusta darle Yankee. A la cargola se pone a la cargola. Pato. ¿Dónde está el teléfono? Oye, hay que seguir el Jaime. Está de frío. Ahí está el Jaime. Está haciendo su... Su bajita. Qué corte le está botando. Qué corte le damos. Qué corte le damos. Bueno, ya estamos en el evento. ¿Qué pasó, Jaime? Hoy me dormí. Me doy la cabeza, huevo. Ni que están motivados. No durmiendo. ¿Qué estáis tomando? Hola, güira. Hostia. ¿Cómo estamos hoy día? En cuanto a Perro no? Sí. A romperla, man, güira. A romperla... A romperla, man. Hombre la verdad, con mano hoy. Right, docente, monhand. Mira miren, la camiseta que tiene ahora. Mira. Mira atrás. Mira, mira atrás. слова de vuelta. Mira, mira. ¡Eeeeh! ¡Vamos René! ¡Que salve Maraya Culeá! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! ¡Rico, rico, rico! ¡Salud, salud! ¡Hola gente! Vamos a romper nuevamente con el tío René! ¡Que salve Maraya Culeá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Rico, rico, rico! ¡Está como viene! Actualmente soy el número uno en tres veces hacen visitas solamente para mi gente de mi paraíso y estamos en la madera Club a Pedro González ¡Vamos a calmarnos! ¡Santura René! ¡Estamos hablando con YouTube! ¡Un aplauso ahí para que salga! ¡Quiero que todos salgan conmigo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Quiero saber algo! ¿Dónde están los dichos de Santiago Fuente? ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, 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 hoy en día en esta recono un equipo ¡Ahí, eh, 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 eh! ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 ¡Comนะ! ¡Soló porque estamos en el bambino! una excepción, yo sé que nadie ha escuchado el remix Dicen que a Bailita, dicen que a Bolíma, Yota, Martínegue Falso Se es un mono chive plan, yo lo he ponedor para поговорar con dos chiveエロ, dos sulis, dos lega que sabe marcar a champedelt aquí a Maquinón, con la fecha enterada mi luduan y te guarda el Raven sin por dior siempre haciendo mis brindolos palrats Andela un Maquinón con la fecha enterada mi luduan que si te dedica con me has visto los caminos y todo. Pequeños pollos técnicos. ¡Rigo, rico, rico! ¡Rigo, rico, rico! ¡Rigo, rico, rico! ¡Escuche, escuche! ¡Rigo, rico, rico! ¡Escuche, escuche! ¡Rigo, rico, rico! ¡Escuche, escuche! ¡Rigo, rico, rico! ¡Vamos a cantar de la buena onda! ¡Y es que no, no, no! ¡Es muy sensational! ¡No me grifes! ¡No me grifes! El tío Rene es un loquillo Se porta mal este culio Rompió, rompió mi chancho Rompió, rompió Mami soy tu diablo El tío Rene es un loquillo 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 Con dos chicas y pato Dos perras que traen a Corea Y el mal jugado y el tío Rene es un loquillo El VIP se lo tiró también lo tiramos Desove Dos, tres, dos, tres, dos, uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué corte le damos? ¿Qué corte le damos a este? Bueno, así está tomando 21 Ya, los vemos para la próxima Los quiero mucho, cuídense Saludos, chau chau Saludos, chau chau